Vamos a dividir esta pequeña masterclass en vídeo sobre cómo decorar y colgar cuadros en casa en una parte más técnica, donde veremos medidas, alturas, proporciones, materiales y otros trucos profesionales para decorar con cuadros y una vez conozcamos esta parte ya pasaremos a una parte más decorativa y creativa. Empezamos. Para que un cuadro o varios cuadros queden bien en una composición, ya sea que van solos en una pared vacía o encima de cualquier mueble, hay ciertas pautas que nos van a ayudar a conseguir integrarlos. Si el cuadro o los cuadros van encima de un mueble, ya sea un sofá, un aparador, una consola, el mueble que sea, tienen que medir unos dos tercios del ancho del mueble. Por ejemplo, si tenemos un sofá de 180 centímetros y aplicamos la regla de los dos tercios que acabo de comentar en el ancho del sofá, el cuadro o los cuadros deberían medir unos 120 centímetros para guardar una buena proporción con el sofá o con el mueble. Si el cuadro o los cuadros van en una pared desnuda, entonces deberían medir lo suficiente para llenar el espacio sin que parezcan demasiado pequeños, que parezcan un pegote ahí en medio sin sentido. Así que una regla que nos puede ayudar es que el cuadro o la composición de los cuadros que vayamos a poner en esa pared vacía mida o midan la mitad de la anchura de esa pared vacía y ahora sí tendremos un cuadro con un buen tamaño respecto a la pared. Y todas estas directrices que acabamos de ver se aplican exactamente igual en todas las estancias. Ahora veamos a qué altura colgar los cuadros. Una regla general que te va a ayudar mucho es medir desde el suelo 1 metro 70 y ahí debería ir más o menos el centro del cuadro. Pero esta regla sólo la podemos aplicar o sólo deberíamos aplicarla cuando el cuadro va sólo en una pared, cuando no hay mueble debajo. Si el cuadro o los cuadros van encima de un mueble, lo ideal es que el cuadro esté entre unos 20 o 30 centímetros sobre el mueble para que el cuadro respire pero se conecte visualmente con el mueble y forme parte de la misma escena. Y también tienes que tener este dato en cuenta. Si no puedes aplicar esta regla de los 20 o 30 centímetros que acabamos de ver porque tienes los techos muy bajos o porque el cuadro que vas a poner es demasiado grande, entonces siempre que el cuadro esté más separado del techo que del mueble. ¿Por qué? Porque lo que queremos es hacer que ese cuadro que vamos a poner se conecte, decorativamente hablando, con el mueble para crear una escena. Y si lo ponemos más separado del mueble que del techo, entonces el cuadro se conectará más al techo que al mueble. Por lo que si esta regla no te sirve, acuérdate, el cuadro siempre más pegado al mueble que al techo. Y esto se aplica igual a la hora de poner el cuadro o los cuadros encima del cabecero de la cama o encima del sofá o en cualquier mueble, ¿de acuerdo? Si estas medidas no te sirven o lo quieres hacer de otra forma, entonces siempre puedes tener en cuenta las líneas que ya existen dentro de tu vivienda que están formadas por la altura de las puertas y de las ventanas. Si pones los cuadros a la misma altura que la parte más alta de la puerta o de la ventana, ya mantendrán una coherencia. Pero aquí tienes que estar muy atento porque si hacemos esto puede, en algunos casos, que hagamos que nuestro techo se vea más bajo. Me explico y así respondo a una de las preguntas que más me hacéis en el canal, que es ¿por qué ese cuadro blanco está más alto que el resto? Cuando ponemos todos los cuadros colgados a la misma altura de las líneas de las puertas o de las ventanas, estamos creando una línea imaginaria que hace que nuestro ojo y nuestro cerebro perciban el techo como más bajo, ya que hemos creado una línea, aunque sea imaginaria, por debajo del techo. Y para romper esta línea no hay nada mejor que instalar uno de los cuadros, especialmente si es el del medio, más alto. Como vemos, este espejo y este cuadro están colgados a la altura de las puertas de mi casa. Por ello, este cuadro está más alto para romper esta línea imaginaria y que mis techos no parezcan tan bajos. Sigamos con más consejos. Muchos de mis clientes me preguntan, Abel, quiero poner cuadros, por ejemplo, en la pared detrás de mi sofá, pero no sé qué cuadros poner. Así que me preguntan, ¿qué cuadros pongo? Y a ellos les digo siempre lo mismo y aunque ahora vamos a ver unas pautas y unas directrices que nos van a ayudar a elegir los cuadros, también os lo voy a decir a vosotros. Esto siempre tiene que nacer de vuestros gustos. Esa es la prioridad. ¿Qué cuadros pongo? Los que a mí me gusten, porque todos al final tenemos algo que nos gusta. Pueden ser paisajes y naturaleza, pueden ser cuadros abstractos y minimalistas, pueden ser fotografías profesionales o familiares, pueden ser animales o hobbies. Como vemos, todos tenemos algo que nos gusta, ¿verdad? Así que, por favor, vamos a partir siempre de esta base, ¿de acuerdo? Bien, y ahora puede que digas, vale, Abel, ¿cómo combino yo los cuadros que me gustan? Que ahora ya sé qué cuadros me gustan, con el resto de lo que ya tengo en mi espacio, en mi dormitorio o en mi salón. Entonces, ahora sí, estas directrices nos van a ayudar. Podemos combinarlo en colores y para ello siempre puedes repetir algunos colores en el cuadro que ya estén en el espacio para que todo se vea con armonía. Si tienes muchos colores ya en el espacio y no quieres añadir más ruido visual, entonces puedes poner ese cuadro que te encanta repitiendo algunos de los colores que ya tienes en el espacio, pero en tonos pasteles. Porque como ya hemos visto en otros vídeos, los tonos pasteles con muy baja saturación se convierten en falsos neutros. Otro truco que te puede ayudar es combinar el marco del cuadro con alguno de los materiales que ya tengas en el espacio para integrar el cuadro independientemente de su contenido. Y ahora, más adelante, hablaremos mucho sobre los marcos. O también puedes crear contraste añadiendo un marco diferente a los materiales que ya tienes para destacar el cuadro si es lo que quieres. Otra forma de integrarlos, especialmente cuando tenemos muchos colores o papel pintado o estampado en la pared, es añadiendo a los cuadros un passepartout, ya que así se crea un distanciamiento visual entre el contenido del cuadro y el de la pared para que no quede recargado. Por cierto, una pausa respecto a los cuadros y al papel pintado. Sí, se pueden poner cuadros encima del papel pintado. Esta es una pregunta que también me hacéis mucho. Que tengamos un papel pintado no significa que no podamos poner nada más encima. El papel pintado es un revestimiento que puede funcionar muy bien por sí mismo o si queremos seguir sumando más cosas, como cuadros, espejos o lo que queramos. ¿De acuerdo? Otro consejo que te puede ayudar mucho a combinar los cuadros con el espacio es fijarte en el estilo decorativo que quieres o que quieres tener. Si tienes un estilo nórdico minimalista, entonces seguro que encuentras un cuadro que ames, pero que tenga líneas minimalistas. De esta forma, el contenido del cuadro será el que a ti te gusta, pero va en consonancia con tu espacio. Otro consejo que también te va a ayudar es, en lugar de fijarte en el estilo decorativo, fijarte en el ambiente que quieres lograr. Por ejemplo, si tienes el espacio en tonos cálidos y quieres seguir sumando calidez, entonces algún cuadro que te encante, pero que esté en tonos cálidos, te va a encajar. Pero también puede pasar que tengas un ambiente todo en tonos cálidos y ya lo notes recargado y no quieras añadir más tonos cálidos, ¿verdad? Entonces pon el cuadro en tonos fríos como verdes, azules y violetas pasteles, por ejemplo, y añadirás un toque fresco que combinará perfectamente con tu cálido espacio. Otro consejo que te va a ayudar mucho es crear un hilo conductor. Imagina que tienes en tu dormitorio un cuadro que te regaló tu pareja y este cuadro es vintage y a ti te encanta. Y como es obvio, tiene motivos vintage, ¿verdad? Entonces puedes añadir más motivos vintage en otra parte de la casa con distintos cuadros para crear un hilo conductor entre todos. Otra pregunta muy típica que me hacen mis clientes a la hora de decorar su casa con cuadros es ¿cuántos cuadros puedo poner, Abel? ¿O cuántos cuadros es suficiente? La respuesta es todos los que quieras. No hay ninguna regla que diga que tienes que poner más o menos cuadros. Y si a ti te preocupa excederte, haz lo siguiente. Elige el mueble donde sepas o quieras que va a ir un cuadro sí o sí. Por ejemplo, dices yo detrás de mi sofá quiero cuadros y los quiero sí o sí. Bien, si es así, entonces empieza primero por el sofá. Pones los cuadros y los dejas dos, tres semanas a que tu ojo se acostumbre a esos cuadros. Y una vez te hayas acostumbrado a esos cuadros, si quieres, puedes continuar. Así verás con tus propios ojos cuándo es suficiente. Porque si compras todos los cuadros a la vez y los pones todos a la vez, claro que vas a sentir que el espacio se siente más recargado. Y aquí termina de momento la parte técnica de este vídeo masterclass de cómo colgar y decorar con cuadros. Y por cierto, todas estas reglas y consejos y medidas que acabamos de ver se aplican a cualquier estancia. Ahora vamos a ver algunos trucos y consejos decorativos estancia por estancia, empezando primero por el dormitorio. A muchas personas no les gusta y otras no quieren. Pero sin duda, colgar un cuadro encima del cabecero es una de las mejores opciones para decorar el dormitorio con cuadros. Y aunque en el cabecero se pueden poner todos los cuadros que queramos, siempre queda mejor o uno grande o tres más pequeños. Es decir, impares, ya que al ojo le parece una escena más dinámica y más rica. Aunque simplemente es un buen consejo, pero no lo tomes como algo estricto ya que dos cuadros también pueden funcionar muy bien. Otro consejo, si quieres combinar el cuadro con el resto del dormitorio, es hacer coincidir alguno de los colores del cuadro con alguno que ya tengas en el dormitorio, como puede ser una planta o un textil, por ejemplo. En cuanto al marco o los marcos del cuadro, si necesitas darle calidez al dormitorio, apuesta por la madera. Si no te gusta la madera o crees que no te va a combinar, entonces haz coincidir el acabado del marco del cuadro con el acabado general de los muebles que ya tengas. Siempre combina. Y si bien todas estas reglas que estamos viendo, como decía antes, se aplican a todas las estancias, cuando hablamos de poner cuadros en la pared del cabecero, no tenemos que tener en cuenta la medida de la pared del cabecero. Tenemos que tener en cuenta la medida del cabecero o, en su defecto, la medida de la cama, ya que el cuadro va a ir encima del mueble, por lo que, siguiendo las reglas que hemos visto anteriormente, las tenemos que aplicar al mueble, no a la pared, ¿de acuerdo? Otro truco para decorar el dormitorio con cuadros y que además me encanta porque hace los espacios más altos, es el de instalar un par de cuadros en formato cuadrado, o mejor todavía, vertical, encima de cada una de las mesillas. De esta forma, creamos dos líneas verticales, guiando al ojo hacia arriba y todo cobra la altura, algo que viene perfecto cuando tenemos un cabecero muy alto, por ejemplo. Y en cuanto al contenido del cuadro que poner en un dormitorio, como te decía antes, todo debe empezar por algo que ames, algo que te encante, ¿verdad? Pero también puedes pensar que el dormitorio es un espacio de descanso, por lo que poner imágenes que a ti te encanten, pero que para ti sean relajantes, es algo muy apropiado, aunque no obligatorio, por supuesto. Otra zona donde exhibir un cuadro es en la pared de enfrente de la cama, que también es algo que me preguntáis mucho. Para mí es una opción fantástica porque justo cuando nos levantamos podemos ver esa obra de arte, paisaje o fotografía que nos emociona o que nos motiva. No tengas miedo y pon un gran cuadro en esa pared si ahora la tienes vacía y no sabes cómo decorarla. No te vas a arrepentir. Naturalmente, si tenemos cómoda u otro mueble y queremos decorarla con cuadros, son una magnífica opción. En este caso, acuérdate de las reglas que veíamos antes para poner el cuadro adecuado para ti. También podemos pensar en el ambiente que queremos lograr en el dormitorio, es decir, ¿queremos un ambiente informal, desenfadado y más relajante o queremos un ambiente más formal y más elegante? Porque además del contenido del cuadro y de los colores, dependiendo de cómo pongamos el marco o ubiquemos los cuadros, podemos potenciar un ambiente u otro. Un efecto asimétrico por lo general es más desenfadado, así como por ejemplo también poner los cuadros apoyados en los muebles del dormitorio o el cabecero. Por otro lado, un ambiente más formal y elegante se nutre mejor si ponemos los cuadros en las paredes en lugar de los muebles y la simetría favorece este ambiente más formal del que estamos hablando. Estas son las reglas o las pautas más generales y son pautas que te van a ayudar y que funcionan realmente, pero naturalmente cada dormitorio es un mundo, por lo que si ninguna te gusta o ninguna te sirve, por favor, experimenta. Puedes utilizar las paredes laterales para poner cuadros, por ejemplo, o poner un cuadro que genere completamente una sorpresa, o crear una galería de cuadros en el dormitorio, que por cierto, ahora veremos cómo hacerlo, pero primero veamos cómo decorar pasillos con cuadros. Los pasillos pueden parecer difíciles de decorar, ¿verdad? Porque algunos son muy largos y estrechos, otros son muy pequeños, otros tienen una planta muy irregular o muchas puertas o muchas mochetas, ¿no? Pero en lo que se refiere a cuadros es realmente sencillo decorar el pasillo con ellos. Lo primero que tenemos que hacer es identificar la pared principal del pasillo. Luego continuaremos o no, dependiendo ya de los gustos de cada uno. ¿Y cuál es la pared principal del pasillo? Vamos a asignar el papel de pared principal del pasillo a la pared más larga que tengamos, ¿de acuerdo? Pero cuidado, esto es importante, si nuestro pasillo tiene pared en alguno de los dos extremos en lugar de puerta, esa pared también la vamos a considerar como pared principal. Dicho esto, en tu caso puede que tengas una pared principal o dos, ¿verdad? Pero sea como sea, son estas paredes principales por las que vamos a empezar a decorar con cuadros. Y digo cuadros porque este vídeo trata sobre cómo decorar con cuadros, pero obviamente podemos decorar con cualquier cosa. Bien, y aunque el pasillo se puede decorar con multitud de combinaciones de cuadros, estas son las que no fallan nunca. Si las paredes principales de las que os hablaba ahora son relativamente pequeñas, un único cuadro grande siempre queda bien. Si las paredes son más largas, entonces una combinación de cuadros en línea que tengan el mismo marco y estén perfectamente alineados y separados los unos de los otros lo mismo, es un acierto seguro. Otra forma de decorar el pasillo con cuadros que quedan muy bien es crear un mosaico con cuadros y generalmente también en la pared principal que hablábamos antes, creando un mural con mucha personalidad que por sí solo ya nos viste el pasillo. Y si lo haces con los mismos marcos, como comentaba antes, tienes el éxito asegurado. Naturalmente, si en tu pasillo también tienes esta pared principal de la que hablaba antes, que está en los extremos del pasillo, también te aconsejo decorarla con cuadros. ¿Y de qué medida puede que estés pensando? Pues mide el ancho de la pared y que el cuadro sea unos 25 centímetros más estrecho aproximadamente que la pared. Así siempre te quedará bien. Y si además acompañas al cuadro con un mueble o elemento debajo, rizas el rizo. Otro truco que te va a ayudar a colgar los cuadros en el pasillo es ponerlos siempre en formato vertical en lugar de horizontal. De esta forma, el pasillo queda más estilizado y hacemos que visualmente se vea más alto. Puedes poner los cuadros que quieras, pero por lo general quedan mejor cuando son verticales. Otra forma que suelen quedar muy bien los cuadros en el pasillo es cuando los ponemos todos en un estante o en varios estantes, ¿verdad? Pero esta es una opción que a mí personalmente no me gusta y no la recomiendo, porque vamos a poner en un pasillo que generalmente son estrechos unos estantes, por lo que vamos a hacer que visualmente el pasillo parezca más pequeño. Aparte de que pasar por algún sitio, un pasillo, una zona de paso que tiene estantes a la altura de la cara o a la altura del pecho es un poco incómodo, ¿no? Pero al margen de esto, estos estantes los vamos a utilizar para poner cuadros, pero estos cuadros pueden ir en la pared sin necesidad de estante, por lo que estamos poniendo un estante, ¿para qué? Para poner cuadros que pueden ir en la pared y tener una superficie donde vamos a tener que limpiar más el polvo. Como digo, esta es una solución que funciona muy bien, que si quieres la apliques, pero que yo por lo general no lo recomiendo para colgar cuadros, porque para colgar cuadros ya tenemos las propias paredes, ¿no? Y otro consejo para decorar el pasillo con cuadros son sus marcos y no me refiero al color o acabado, sino a su profundidad. Si el pasillo es estrecho, como tenemos la mayoría, mejor con marcos que tengan poca profundidad, como estos en lugar de estos. Para pasillos irregulares que tienen varias esquinas y rincones, queda muy bien cuando se ponen cuadros similares distribuidos pues aquí y allá en las paredes más anchas que tengamos, dando coherencia y creando un hilo conductor en todo el pasillo. Pasemos a otra estancia. En cuanto a los baños y las cocinas, poco tengo que decir, excepto que sí, por supuesto, decoralos con cuadros si es lo que quieres, no lo dudes ni un segundo. Aquí no hay muchas reglas, básicamente ten en cuenta el material y el cuadro para que no se dañen por la humedad, pero por lo demás, si sientes que tu baño o cocina se siente vacío, como que le falta algo, claro que podemos decorar con cuadros, todos los que quieras. Y en cuanto a las reglas del tamaño, aquí intenta seguirlas, por supuesto, pero si no puedes por la arquitectura del baño o porque no quieres, podemos ser más arbitrarios y artísticos. El caso es que en estos espacios también podamos expresar nuestra creatividad y hacerlos vibrar de emoción. Y si te preocupa tener que taladrar los azulejos del baño o de la cocina, no te preocupes porque ahora vamos a ver formas de cómo colgar los cuadros sin necesidad de hacer ningún agujero. Ahora sigamos con más trucos y consejos de decoración para cuadros. Ya he hablado en muchos vídeos sobre buscar la forma que tiene la pared, la forma de la arquitectura, añadir un elemento que vaya con esa forma y crear armonía en el espacio, ¿verdad? Y este es un truco muy efectivo, no solo para cuando tenemos una pared completamente vacía o para cuando vamos a decorar encima de un mueble, sino también para cuando tenemos pequeñas superficies en las paredes y no sabemos qué tipo de cuadro poner. Me refiero a rincones difíciles, quizás a muebles de televisiones altos, al tiro de la escalera y estas superficies. En este caso tenemos que hacer lo mismo, tenemos que buscar la forma que tiene la superficie libre y poner un cuadro o cuadros que tengan la misma forma y tamaño para rellenar y acompañar tanto a la arquitectura como a la superficie que tenemos generando armonía. No es obligatorio, pero si no sabes qué cuadro poner en esos rincones difíciles, primero puedes fijarte en la forma que tienes disponible y a partir de ahí ya te resultará mucho más fácil encontrar el cuadro o los cuadros perfectos. También ocurre muchas veces que tenemos, por ejemplo, fotografías pequeñitas y no sabemos muy bien cómo decorar con ellas, si crear un collage, si hacer un mosaico, porque como son tan pequeñitas, pues su tamaño nos limita un poco. Quizá, por ejemplo, tenemos algunas fotografías familiares en formato pequeño y queremos decorar el pasillo con ellas, pero claro, como son tan pequeñas, pues no terminamos de verlo bien. Una forma de decorar con estos cuadros y fotografías pequeñas es ponerlos en un gran passepartout para crear un cuadro o fotografía tan grande como necesitemos para llenar la superficie de pared que queramos independientemente del tamaño de los cuadros o fotografías tal y como estamos viendo en estas fotografías. Fijaros que la fotografía es pequeña, pero se han puesto en un gran passepartout blanco a su alrededor y se ha podido crear una galería de fotos tan grande como se ha necesitado. Y para que quede claro que esto es algo que también me preguntáis mucho, el passepartout es este cuadro blanco que va entre la obra y el propio marco y este passepartout pues lo podemos pedir o comprar tan grande o tan pequeño como queramos o incluso lo podemos hacer nosotros mismos con cartón o con tela. Sigamos con muchos más trucos. En los muebles horizontales mejor poner un cuadro vertical para darle profundidad, dinamismo y altura al espacio. Por extraño que pueda parecer, un cuadro vertical sobre un mueble horizontal funciona mejor. Otro truco, apuesta por una escena simétrica. La simetría le gusta mucho al ojo y una escena simétrica siempre dará orden y estilo al espacio. Es la apuesta más segura que hay, pero si quieres crear sorpresa en la escena, como siempre digo, entonces apuesta por la asimetría. Pues nunca falla en estos casos. Crear composiciones en las paredes y galerías de cuadros es algo fantástico. A mí me encanta porque le da mucho encanto al espacio, ¿verdad? Pero aunque parezca que todas estas galerías están puestas como aleatoriamente, un cuadrito aquí y otro allá, todas estas que estamos viendo y todas las que vemos tienen una planificación muy, muy, muy cuidada. Y todas ellas están basadas en estos trucos y consejos que vamos a ver para crear una galería de cuadros en la pared. El primer consejo es que, si nos fijamos, es que las galerías acompañan siempre la arquitectura, es decir, siguen la forma de la pared. ¿Os acordáis de lo de seguir las formas? Este sería un buen punto de partida. Encontrar primero la forma en la pared o el mueble para decorarla con la galería de cuadros. Naturalmente, la galería no se instala primero en la pared. Primero hay que planificarla y hay tres formas de hacerlo. Una de ellas es recortar en papel de estraza, cartulina o cartón o cualquier otro material de corte fácil el tamaño de los cuadros que tengamos y primero probarlos en la pared. Y una vez creada la composición en la pared, ya colgamos los cuadros. La otra forma que yo considero un poquito más fácil es la de recortar el lugar de cuadro por cuadro la forma entera de la pared. Es decir, primero ponemos en la pared con cinta de carrocero el hueco que vamos a hacer la galería. Luego con esas mismas medidas marcamos el hueco en el suelo y luego le pegamos un trozo de papel de estraza y dentro de ese papel empezamos a componer y a marcar ahí el tamaño y ubicación de los cuadros. Para después poner ese papel entero en la pared e ir colgando los cuadros según hayamos marcado hasta completar la preciosa galería que decorre nuestra pared. Y la tercera es hacerlo digitalmente como estoy haciendo yo ahora mismo. Aquí se pierde un poco de precisión si no se hace a escala, pero en un principio puede resultar muy cómodo para ir viendo cómo queda todo, moviendo cuadros aquí y allá y hasta dar con la composición que queremos y luego llevarla a la realidad. Vale, y ahora puede que estés diciendo, pero ¿cómo los combino? ¿Qué cuadros pongo? Bien, lo primero, acuérdate, lo primero son nuestros gustos, ¿de acuerdo? Esa es la base. Y luego sigue con estos consejos que te van a ayudar. Empieza siempre por el cuadro más grande que tengas. E importante, ese cuadro no le pongas en el medio, sino descentrado. Fíjate en estas composiciones que estamos viendo como ninguna tiene el cuadro más grande en el medio. Si lo pones en el medio, toda la atención irá a ese cuadro y la composición perderá equilibrio. También puedes elegir un tema, esto no falla nunca. Si te gustan, por ejemplo, los paisajes, entonces céntrate en los paisajes y temas de naturaleza. Esto te ayudará a seguir añadiendo cuadros cuando no sepas cómo seguir. Naturalmente, en estos casos, cuanta mayor variedad de marcos que vemos y diferentes cuadros, mejor queda. Pero esto no lo puedo explicar en un vídeo porque esto es algo, decorativamente hablando, muy abstracto. Esto se hace de forma artística, probando y volviendo a probar. Por ello no puedo explicarlo en un vídeo. Pero lo que no falla nunca es poner todos los marcos iguales. Queda precioso y así te aseguras la combinación. Si no quieres todos los marcos iguales, entonces te toca experimentar. Como la composición se crea antes en el suelo, ves probando y jugando hasta quedes con una que a ti te guste. Otro consejo para que la composición quede armónica es que siempre, dentro de lo posible, intenta que todos los cuadros estén separados lo mismo unos de otros, para darle orden visual, que eso, como ya sabes, le gusta mucho al ojo. Sigamos con otro tema importante. En el caso de los marcos, el continente es igual de importante que el contenido. Un buen marco realza la obra y no solo la obra, sino todo el espacio. Y este es un mundo inmenso, por lo que mi consejo es que si no sabes muy bien qué marco poner y tienes algún cuadro realmente importante, acudas a un profesional enmarcador. Él te ayudará. Si esa opción no la contemplas, entonces estos consejos te van a ayudar. Si optas por marcos de madera, los cuales dan calidez al espacio, tenemos o marcos de madera clara, o marcos de madera más oscuros, como marcos de caoba o nogal, por ejemplo. Bien, entonces, si la obra de arte tiene tonos cálidos, como rojizos, ocres, marrones, etc., suelen quedar mejor los marcos de madera más oscuros. Por el contrario, si la obra tiene colores fríos y pasteles, como azules, verdes, violetas, suaves, etc., una madera en tonos claros suele quedar mejor. Los marcos negros tienen más presencia, más elegancia y crean composiciones más serias. Por otro lado, los marcos blancos son más desenfadados y se integran mejor, ya que por lo general ofrecen un menor contraste. Por lo tanto, puedes elegir un marco más claro para obras de arte más informales o sencillas, y un marco oscuro cuando quieras exponer obras o cuadros más elegantes o formales. Pero no te obsesiones tanto con el color del marco o el acabado del marco, porque es más importante hacer encajar bien el marco con el resto del espacio. Así las cosas, intenta elegir un marco que complemente tu decoración creando armonía. Esta sería una solución. O por el contrario, elige un marco que cree contraste y destaque más. Esta sería la otra opción, como por ejemplo, un marco negro contrastando con mucho blanco. También tienes que tener en cuenta el color de tus paredes y elegir un marco que no sea muy similar al color de las paredes para que el marco destaque en la pared y no se pierda dentro del mismo color. También tenemos otros tipos de marcos muy populares, como son por ejemplo los metálicos, especialmente los acabados dorados y plateados. Estos generalmente encajan mejor en una decoración un poquito más suntuosa y elegante, especialmente si se ponen en marcos lisos o relativamente lisos y con alto brillo. Pero si los quieres introducir en una decoración más rústica o más vintage, por ejemplo, funcionan perfectos cuando tienen ese efecto envejecido, ya sea en dorado o en cualquier otro metal. Naturalmente, si tenemos un ambiente clásico, unos marcos dorados, gruesos y con una buena ornamentación siempre irán perfectos y acordes al estilo. En cuanto al tipo de marco, si optamos por crear armonía, lo ideal es elegir un marco que vaya acorde al estilo de nuestra casa. Si tienes un estilo minimalista, moderno, nórdico, etc., un marco liso, sencillo, encajará mejor en este estilo. Por el contrario, si tienes un estilo más rústico, clásico, vintage, etc., entonces un marco más ornamentado acompañará mejor a estos estilos. Pero también podemos jugar al contraste y poner unos marcos muy modernos en un espacio más clásico o unos marcos clásicos en un espacio más actual. Todo depende de tus preferencias y del efecto que quieras lograr. Como digo, este es un mundo aparte muy grande, por lo que si tienes un cuadro que es de alto valor, ya sea sentimental o económico, mi consejo es que vayas a un especialista pues va a hacer que esa obra resalte todavía más. Por supuesto, nada de esto que estamos viendo funcionaría si los cuadros están mal colgados en las paredes. Por ello, vamos a ver cómo colgar cuadros en las paredes correctamente. Para empezar, lo más básico, todos los cuadros tienen que estar nivelados. Así que simplemente hazte con un nivel que son muy económicos y cada vez que vayas a poner un cuadro, lo principal, perfectamente nivelados. También a la hora de colgar los cuadros, hoy en día el taladro ya no es tan necesario porque tenemos estos ganchos que simplemente con un martillo clavamos estos finos anclajes a la pared y son sumamente resistentes. Si el cuadro pesa mucho, entonces tenemos estos otros anclajes que son garras, que aguantan hasta 11 kilos, que son los que utilicé para colgar este pesado cuadro que tengo detrás mía y tampoco hace falta taladrar las paredes. Pero si tú eres una persona que le gusta tener muchos cuadros o cambiar cuadros de sitio cada dos por tres, entonces lo mejor que puedes hacer es instalar un riel para cuadros. En este caso sí que vas a tener que utilizar el taladro para instalar el riel, pero una vez lo instales podrás hacer maravillas sin tocar ni siquiera esos ganchitos y podrás mover, cambiar y probar todo lo que quieras. Antes de instalar el riel tienes que tener más o menos claro el tipo de cuadros que vas a utilizar para comprar un riel que soporte el peso de esos cuadros, ya que hay distintos modelos que soportan más o menos peso. Pero una vez pongas el riel adecuado, que además puede ir casi escondido en la moldura del techo, este te ofrece un abanico de opciones interminables. Para cuartos de baños o cocinas donde tenemos azulejos, yo en lugar de taladrar las paredes utilizo este tipo de ganchos que a mí me van perfectos. He probado de todos, he probado los que se compran en la tienda de la esquina y ninguno me ha funcionado, al final se han terminado cayendo, por lo que este modelo siempre me ha funcionado. Así que en este caso, si lo que buscamos es durabilidad y que el cuadro no se nos caiga o descuelga a los dos días, os aconsejo este producto que al menos a mí son los únicos que me aguantan sin problemas. También tienes que fijarte que estos ganchos adhesivos para colgar cuadros están disponibles en formatos diferentes que aguantan más o menos peso. Si eliges unos que están muy justos respecto al cuadro, puedes tener problemas, por lo que yo siempre elijo un modelo superior. Por ejemplo, si voy a colgar un cuadro que pesa un kilo, os compro el gancho de dos. Todas estas reglas son maravillosas y te van a ayudar y funcionan, pero hay algo todavía más importante y es que experimentes y es que experimentando es como vamos a lograr darle ese toque de sorpresa que siempre os pido en los vídeos. Y lo mejor de todo es que con los cuadros ni siquiera tenemos que colgarlos en las paredes para probar si van a quedar bien, porque todos tenemos pues o nuestra pareja o nuestro hijo o un amigo que nos puede sujetar ese cuadrito ahí mientras nosotros vemos si queda bien o no. Así que por favor, experimenta. Quizás puedes mezclar todos esos cuadros con diferentes marcos, colores y motivos y crear una galería impresionante. También experimenta con el color que te gusta para tus paredes. Los cuadros no solo van en paredes blancas o neutras. Por supuesto, experimenta pintando y creando tus propios cuadros con todo tipo de materiales y acabados. Aquí hablamos de cuadros, pero no dudes en experimentar y combinar con otros elementos decorativos. También prueba a poner los cuadros en ubicaciones inusuales, en el suelo o en ese rincón vacío que tienes. ¿Qué me dices de esa pared de la escalera tan grande y fría porque ya no sabes cómo decorarla? Juega con ellos más allá de las paredes y utiliza los apoyados en los muebles. Quizá te sorprendas. En definitiva, experimenta y no solo con los cuadros, colores y otros elementos, sino también con la luz. Bueno, más que experimentar con la luz, sería complementar, porque si a un bonito cuadro le ponemos la luz apropiada, lo podemos elevar a la categoría de arte y nunca mejor dicho. Y esto es otro mundo aparte, pero estas pautas te van a ayudar mucho. Una forma es utilizar focos dirigidos instalados en el techo que apunten hacia el cuadro. Si utilizas este sistema, utiliza bombillas LED para evitar el calor y los daños a las obras de arte y ajusta el ángulo de los LED para minimizar los reflejos y las sombras tanto al cuadro como a la estancia donde están ubicadas las luces. Otra solución más fácil son las lámparas de pinza que se montan directamente sobre el marco del cuadro y son recargables pues no llevan cable. Igualmente, ten presente que sea una luz LED para no dañar el cuadro y que ésta sea uniforme para evitar las sombras duras. Otra solución es instalar una luz en candileja o foseado para que bañen la pared de forma uniforme. Esta es una muy buena idea, por ejemplo, en pasillos donde vamos a colocar una gran galería de cuadros. Otra solución más sencilla sería utilizar un riel con focos, ya que estos se pueden direccionar fácilmente hacia los cuadros y son más sencillos de instalar. O si los cuadros están muy separados, también podemos utilizar focos individuales dirigibles para cada cuadro. También podemos recurrir al clásico aplique, ya sea de instalación eléctrica o los de batería, que tienen una buena duración y luego se cargan fácilmente por USB. Son de muy fácil instalación, más económicos y manejables. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo. También hay que tener en cuenta que la luz debe incidir en un ángulo de 30 grados sobre el cuadro para evitar reflejos. Dependiendo del cristal que lleve, a veces este ángulo es necesario ajustarlo a 45 grados incluso. Y hablando de cristales, los mejores cristales son los ultramate, pues son los que menos brillos ofrecen y por lo tanto mejor veremos la obra de arte sin reflejos, aunque estén las luces encendidas. Y si queremos ir más lejos, tenemos los ultra V, que son los que se utilizan en los museos que no tienen ningún tipo de brillo. Y en cuanto a la temperatura de la luz, lo ideal es una luz entre 3000 y 4000 Kelvin, pues representan los colores de las obras de arte de forma más realista. También todas las luces deben ser relativamente tenues, es decir, una luz que ilumine bien el cuadro sin sombras, pero que no deslumbre. Y en cuanto a la distancia de la luz sobre el cuadro, necesitamos una distancia que permita que la luz bañe todo el cuadro, ya que si la ponemos más cerca, solo iluminará una parte y el resto lo dejará en sombra. Y si después de todo esto te ha quedado alguna duda, déjame un comentario que yo estaré encantado de responderte lo antes posible. Gracias por estar ahí de corazón chicos, gracias por apoyar el canal y nos vemos muy pronto en próximos vídeos, que traigo sorpresas. ¡Dale! Es que tengo una gata y estoy lleno de pelos por todos los lados y no sé si se ven o... Pero mucho cuidado, pero... ¡Joder! Sigamos... ¡Joder! Vale, y ahora puede que digas... ¡Oh, joder! Ahora sí, eso no vale. ¡Joder! ¿Cuántos cuadros son suficientes? No vale nada de esto que estoy diciendo. Dios, qué malo soy. ¿Habías visto a alguien tan malo? Gracias por ver el vídeo, eh? ¡Joder! ¡Que malo soy. ¡Habías!